Hola queridas amigas, en estos momentos quiero presentar las deliciosas tostadas tuxlecas. Es una receta muy original y para estos días que está haciendo tanto calor, una buena opción, ya sea para botanear o como platillo principal y una sopa fría puedes añadir. Es un alimento muy rico en vitaminas ya que contiene jitomate, cilantro y carne. Aparte lleva su cebollita con su chile habanero si es que te gusta más lo picante. No olvides compartir con tus amistades si este video te gusta. Empezamos. Una vez que ya han pasado dos horas, tu carnita te queda así. Esto ya está completamente cocido y fíjate con el jugo de tres limones grandes no queda ni caldosa ni nada. Te queda perfecto. Una vez ya tenemos así nuestra carnita, ya podemos agregarle lo que es cilantro picado, cebolla finamente picada. Le vas agregando conforme vayas revolviendo. Esto es un cuarto de carne. La misma consistencia de la carne te va diciendo si necesita más verdura o hasta ahí, recuerda que es carne con verdura. No únicamente verdura al 80% y 20% cada. Aquí le echamos chile serrano picado. Y aquí piqué tres jitomates. De los chiquitos, de los guajillos. Depende también lo picoso que te agrade. Si no lo quieres muy picoso, únicamente puedes omitir ya sea el picante o echarle solamente un pedacito. Aquí echamos un poquito más de cebolla. Lo que le da un sabor tan exquisito a esta carne es el cilantro. Así es que de cilantro sí procura poner bastante cantidad. Y vamos a agregar un poquito más de jitomate. Aproximadamente son lo que nos llevó aquí en esta carnita. Dos jitomates y medio. Para un cuarto de carne. Te queda así la consistencia. Y únicamente probamos que esté correctamente de sal. Una vez que ya hayamos terminado de preparar la carnita. Vamos a rectificar únicamente con un poquito de sal. Recuerda que ya no le echamos limón. Ya que el jitomate, conforme vaya cociéndose también con la carne, va a ir soltando su jugo. Así nos queda. Lo podemos servir al momento o para que se integren ya todos los sabores. Lo dejamos en reposo. En el refrigerador. Durante media hora aproximadamente. Y ya está listo para servirse. En un refractario aparte. Vas a tomar lo que es media cebollita de estas moradas. La vas a cortar así en juliana. Vamos a tomar también lo que es dos chilitos habaneros. Procura manejar con mucho cuidado este tipo de chiles. Ya que es bastante picoso. Y si no tienes cuidado, puedes enchilarte tus dedos. Vamos a tomar un cuarto de cucharadita de sal. Lo agregamos. Vamos a agregar el jugo de dos limones. Este limón es sin semilla. Así es que no hay ningún problema. Que se me vaya a ir alguna semillita. Revolvemos. Y así en este juguito se va a ir cociendo. Lo que es tu cebollita. De igual forma el chile. Agregamos aproximadamente. Un cuarto de cucharadita de orégano. Y dejamos reposar a que se cozan bien tanto el chile como la cebolla. Una vez si ya ha pasado aproximadamente una hora que tenemos nuestra carnita en el refrigerador. Está lista para disfrutarla nuestras deliciosas tostadas tuxlecas. Esta cebollita se acompaña junto con la carnita. Ya está cocidita junto con el chile. El puro juguito de limón le da un sabor espectacular a tus tostadas. Son tostadas tuxlecas. Espero te agrade. Hagas tu preparación para estos días de tanto calor. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.